Quinoa, kiwicha, cacao, maca, entre otros, son algunos productos que la empresa Industrias Alimenticias Cusco Inca Sur viene trabajando desde hace 40 años en la transformación y comercialización de los cultivos andinos. Para Francisco Arroyo Torres, gerente de marketing de la empresa, mencionó que el desarrollo de estos productos en algún momento olvidados y menospreciados, son ahora valorados gracias al boom de la gastronomía peruana. Siempre nosotros hemos partido de dos insumos principales, el tema del cacao y el tema de revalorar nuestros granos andinos como la quinoa y la kiwicha. Desde hace muchos de esos 40 años, nosotros fuimos industrializando y revalorando nuestros cultivos, ya que eran olvidados, menospreciados en algunos casos, y ha hecho de que a lo largo de esta temporada sean valorados, no solamente nutricionalmente, sino de su orgullo ya del país. Actualmente, Inca Sur cuenta con más de 100 productos, entre ellos, kiwichen, en sabores de fresa, chocolate y vainilla, el chocolate para taza que participa con el 80% del mercado local, otro producto es la quinoa perlada en sus diferentes variedades, el panetón basado en quinoa, kiwicha, castañas y almendras, entre otros productos. Tenemos nuestras líneas de modificadores lácteos como el kiwichen, que fue uno de los primeros productos a nivel nacional de lanzarse, que mezclaba la quinoa, la kiwicha y el cacao, y luego salimos con las versiones de fresa y vainilla, dirigido a un público infantil que necesitaba nutrirse con una mejor calidad de nutrientes, digamos así. Otra de las alternativas que siempre hemos ofrecido a nuestro mercado es la versión de chocolates, la versión de chocolates para taza, esta es nuestra versión tradicional en el mercado nacional, tenemos más del 80% de participación del mercado. Luego de posicionarse en el mercado local, que abarca el 96%, la empresa tiene pensado captar el mercado internacional. Actualmente, Inkasur exporta a países como Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina, Canadá y Japón. Estamos en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, Argentina, en Japón, estamos en Canadá, hace poquito hemos estado en las ferias de Canadá, impulsando mucho nuestros productos, y nos damos con la buena sorpresa de que la quinoa es muy conocida allá. Hay mucho potencial de nuestros mercados, de nuestros productos en el exterior. Como una ventana para incrementar sus ventas al exterior, la empresa viene participando en diferentes ferias. Una de ellas es la feria de Cial en Canadá y la de Fudex en Japón. Este último país interesado en la quinoa, y todo gracias a su participación en la feria expo alimentaria. Evento que por tercer año consecutivo se realizará en el cuartel general del ejército pentagonito, del 28 al 30 de septiembre. La expo del año pasado nos permitió retomar el contacto con nuestro distribuidor en los Estados Unidos, que actualmente es uno de los que nos ha apoyado en difundir nuestros productos en este mercado internacional, en este mercado americano. De igual manera, tuvimos el contacto con Japón. Nuestro distribuidor allá en Japón fue contactado también por la expo alimentaria. Eso nos permitió seguir creciendo, nos permitió ir visitarnos. Estuvimos en la Fudex, en la feria de Fudex en Japón. Nosotros como Incasur invitamos a todos nuestros amigos empresarios para que participen en la expo 2011, que les permitirá tener un nivel de contacto y un nivel de interacción con clientes internacionales, que los van a llevar a ampliar sus horizontes, ampliar sus objetivos y seguir desarrollando sus empresas. La expo alimentaria es organizada por ADEX, el apoyo de PROMPERÚ, el Ministerio de Relaciones Exteriores, PROINVERSIÓN y el patrocinio de Escocha Bank.